Bueno, no va a creer usted la gran cantidad de accidentes vehiculares que se reportan solo la tarde de hoy, en pocas horas prácticamente una buena cantidad de accidentes. Marielos García tiene el reporte desde los bomberos voluntarios. Nos conectamos contigo, Marielos, adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Y es que hablando del tema de los accidentes vehiculares este día, pues sí fue bastante complicado en este sentido. Y es que hace unos momentos se registraron dos accidentes en la ruta interamericana, donde dos personas pues perdieron la vida. Pero es Mario Cruz de Bomberos Voluntarios quien nos amplía esta información. Buenas tardes, Mario. Sí, muy buenas tardes. Queremos dar a conocer de un aparatoso accidente de tránsito que ocurriera en el kilómetro 44 de la ruta interamericana en jurisdicción de Zumpango, Zagatepeque. Donde por causas no establecidas volcó aparatosamente sobre la cinta asfáltica un vehículo tipo sedán quedando dentro de unos árboles, saliendo expulsada una persona de género femenino. Al lugar fueron alertados paramédicos de bomberos voluntarios de la 56 compañía, quienes al evaluarle los signos vitales a esta persona de género femenino, constataron de que había fallecido a consecuencia de politraumatismo, por lo que se da el aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Fue identificada como Soyla Esperanza Pérez Salazar, de 38 años de edad. De este percance también se auxilia a una persona de género masculino que resultara con golpes en diferentes partes del cuerpo, pero se negó a ser trasladado a un centro asistencial. Fue identificado como Luis Armando García Pérez, de 19 años de edad. Otro aparatoso accidente de tránsito ocurre en el kilómetro 156, en jurisdicción de Santo Tomás, la Unión Xuchitepeque, donde por causas no establecidas volcó aparatosamente un pick-up, el cual transportaba más de 20 personas a bordo. Resultando 18 personas gravemente heridas, fueron auxiliadas por el personal paramédico de bomberos voluntarios de las compañías 63 y 91, quienes trasladaron a los heridos al hospital de Mazatenango. Lamentablemente en el lugar del percance queda una persona de género femenino fallecida de aproximadamente 35 años de edad. Mario, la ruta interamericana, pues ya autoridades han mencionado que es una de las más complicadas. ¿Qué recomendaciones puede brindar usted a los conductores que transitan por este lugar, que sabemos que son distintas las causas con las cuales se originan estos accidentes? Sí, efectivamente la ruta interamericana pues se ha tornado un tanto peligrosa debido a que la carretera pues está hecha de concreto y esto pues cuando está lloviendo y ya que hay aceite y también combustibles derramados, esto tiende a que los vehículos derrapen, por lo que nosotros pedimos a los conductores que tomen sus precauciones, no se excedan en los límites de velocidad, máximo si está lloviendo, porque podrían causar algún accidente. Los lugares donde han sido, se han dado más estos tipos de accidentes es en el kilómetro 153 al 156 de la ruta interamericana, donde ha dejado sacos lamentables de personas fallecidas y personas gravemente heridas. Mario, de las emergencias que ustedes han cubierto, ¿cuántos accidentes se ha registrado en lo que va del año específicamente en la ruta interamericana? Bueno, en lo que va del año pues específicamente, hasta el momento no tengo la estadística de los accidentes, pero sí diario se registran alrededor de 5 a 6 accidentes de tránsito sobre esta ruta. Gracias Mario por esta información para poder trasladarla a la población guatemalteca respecto a estos dos accidentes que se registran en la ruta interamericana, donde dos personas pierden la vida y 18 personas resultaron heridas solamente de este accidente, donde lo protagonizó un pick-up que volcó y iban en el interior aproximadamente 20 personas y otra persona que resultaría en el kilómetro 44 de la ruta interamericana, donde una mujer se pierde la vida. Con esta información compañeros, yo retorno con ustedes al estudio principal. Bueno, muchas gracias Marielos García por este reporte de accidentes de tránsito.